Música 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 Marca Panilla 2017 con toda la gente aquí el guardiño el guardiño el guardiño ¡Gracias! 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 Así es como se viven los carnavales acá en Mo en Marcapandilla los guantes hay que irse caminar dan mucho oh están snständidos La presión la presión ¡Menos de ti! ¡Menos de ti! ¡Gracias! 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 Una invitación para los carnavales para Mo Una invitación a toda la gente Invitando a toda la gente para Mo Chito, especialmente tú que has invitado al próximo año En el día de Cristian y Carlos Guillén Cartier De la familia Guillén Cartier Invita a todos Así se disfrutan los carnavales acá en Matapanía Matapanía ¡Suscríbete! 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 Así se gozan los carnavales acá en Matapanía ¡Suscríbete! 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 Gracias.